Nuestra Reina y Señora de Don José María Pemán No desdeñéis las cepas castellanas, no el licor importado de las tierras lejanas mezcléis con ese añejo vendimiado en los feraces castellanos suelos que se guarda en el ánfora sencilla que antaño cincelaron los abuelos en barro de los huertos de Castilla. No manchéis sus encantos y primores, no abandonéis poetas sus hechizos ni enamorados de extranjeras flores busquéis otros amores cual fáciles galanes tornadizos. Ella es Reina y Señora que no deja que manche vuestra mano su venerable manto soberano. Ella es la encina vieja que arraigada al terruño castellano contra los vientos de otros climas lucha. Ella es el sepulcro de las viejas glorias. Ella es el rancio solar donde aún se escucha un eco de leyendas y de historias. Aún me parece ver al soberano conjuro de la raza de Castilla surgir el viejo pueblo castellano guardador de su verbo sin mancilla. Cortejo de amadores y galanes, de graves moradistas y poetas, de místicos y ascetas, de nobles capitanes. Como el sol al rasgar las densas brumas, yo os contemplo extasiado surgir de las tinieblas del pasado, claros varones de aguileñas plumas. Aquel que jactancioso y atildado lleva a la nueva usanza italiana los anchos pliegues del ropón brochado es el noble marqués de Santillana. Aquel recio soldado cumplido enamorado famoso en sus amores es Garcilaso el tierno, aquel que un día en las medrosas selvas sorprendía el platicar de ninfas y pastores. Aquel que eleva a Dios los ojos llenos de ansia, de amores y de luz divina es San Juan de la Cruz. Aquel Cetina, el que unos ojos claros y serenos supo cantar con gracia peregrina. Aquel triste enfermizo y corcobado es Alarcón famoso y celebrado por agudo y discreto. Aquel es Montalbán, el afamado. Aquel Lope, aquel Tirso, aquel Moreto y aquel, en fin, de rostro avellanado, duro perfil, austero y anguloso, aguileña nariz, color quebrado y alto cuello de gola acañutado es Miguel de Cervantes el famoso. ¿Cómo no celebrar las gallas flores de ese plantel y codiciar el oro que guarda con amor ese tesoro que tuvo tan insignes guardadores? Lenguaje que han fundido los amores celestiales y humanos de místicos perfiles soñadores como los tristes yermos castellanos. Embriagador como las bellas flores que alegran en Valencia los vergeles llenos de luz, de gracia y de alegría donde labraron su panal de mieles los enjambres helénicos un día. Ardiente como el sol de Andalucía tierra de amor, de fuego y de claveles cuajado de dulzuras y de ensueños cual de Galicia el suelo venturoso firme y audaz altivo y orgulloso cual los cántabros picos aguileños en la fe recio, en el amor suave en el decir ligero y cadencioso en las burlas garboso en las sentencias mesurado y grave ardiente en la oración y en los dolores lleno de paz serena y soñadora como el quejido de un cantar de amores como el arrullo de una zambra mora lengua antañona y recia de Castilla a bendecirte y a cantarte vengo y a maldecir la casta que mancilla con extranjeras voces tu abolengo tesoro de dulzuras y de amores lumbre de un sol de rayos esplendentes cantar de tristes dejos soñadores custodia del Señor ramo de flores viejo lanzón de un pueblo de valientes yo te bendigo reina soberana porque eres tú blasonia ejecutoria porque eres resto de su vieja gloria de la próceres tirpe castellana porque eres clara luz y eres cristiana como los grandes siglos de su historia porque en tu frente brilla toda el alma de un pueblo sin segundo que en las grandes llanuras de Castilla se sintió estrecho y conquistó otro mundo y conquistó otro mundo ¡Gracias! ¡Gracias!